Esto es como un modem de instalación instantánea, lo cual ha sido muy útil. Cada vez que me mudo, simplemente lo conecto y ese es mi internet. Empecé a amar la vida en la carretera y comencé a pensar seriamente en casas pequeñas o remolques. Esta fue probablemente la mayor transformación. Si pudiera rediseñar el espacio, probablemente lo haría un poco diferente. Me gusta el aspecto de eso. Pensé que agregaba textura y calidez al espacio. Mi nombre es Sarah Bronstein y esta es mi pequeño hogar. Vamos a hacerlo. Bienvenidos a mi pequeña cocina. Aquí reemplacé las encimeras, pusimos un fregadero nuevo y un grifo nuevo. Todo aquí era bastante original, incluido el refrigerador y la estufa del horno. Así que actualicé todo eso. Sabía que iba a vivir aquí a tiempo completo, así que elegí un refrigerador más grande, pero este es un refrigerador RV Pacific. Funciona con electricidad en lugar de propano, como hacen muchos de ellos. Prefiero tener un horno microondas de tamaño completo. Hice una estufa de tres quemadores. Mantuve la base del gabinete. Puse frentes de gabinete nuevos. Fui con la mujer y escribí un inserto en todas partes. Me gusta el aspecto de eso. Pensé que agregaba textura y calidez al espacio, pero también permite el paso del aire, especialmente en invierno. El calor aquí entrará y calentará las tuberías. También evita que se acumulen moho y otras cosas en los gabinetes. Este es mi pequeño escurre platos. Intento lavar los platos inmediatamente después de cada comida y esta es mi pequeña máquina Nespresso a la que uso al menos un par de veces al día. Esa es la cocina. Bienvenidos a mi oficina, sala de estar. Cuando compré este remolque aquí, toda esta área estaba despejada. Aquí tenían dos grandes sillones reclinables de gran tamaño. Así que asigné este lado del espacio para que fuera mi oficina. Soy interiorista y agente inmobiliario pero sobre todo de diseño. Tengo el monitor adicional para conectarlo a mi computadora portátil. Eso es realmente útil. También lo uso como mi televisor. Este pequeño rincón se ha convertido en mi perro. Albas tiene poco cuidado. Le encanta sentarse ahí arriba como un gato. Diseñé este sofá desplegable. No es un tamaño de cama normal, pero sería genial si la revendiera para que duerman los niños o algo así. Entonces estos cajones se pueden sacar. Cuando quitas las almohadas, abres la parte superior y luego vuelves a colocar el colchón. Está plegado pero se extiende para cubrir todo el espacio. En este almacenamiento tengo mis libros, material de oficina, material de arte y luego este pequeño cajón trasero es el cajón del perro. Puedes ver que tengo un calentador eléctrico en el frente. Este remolque tiene un sistema de caldera completo, un sistema de caldera de propano que es original. Todavía tengo que arreglarlo, así que me las he arreglado con los últimos inviernos y espero que este sea igual. Entonces esto es solo un calentador eléctrico infrarrojo. Intento apagarlos y demás cuando salgo, pero pueden ser realmente geniales. Quiero uno detrás cuando hace mucho frío y uno delante y se mantiene caliente durante los ganadores. Esta es una pequeña caja de Wi-Fi que a algunos de ustedes les podría interesar. Esto es a través de T-Mobile, pero estoy bastante segura de que Verizon y todos los principales los tienen. Esto es como un modem de instalación instantánea, lo cual ha sido muy útil. Cada vez que me mudo, simplemente lo conecto y ese es mi internet. Fui a la escuela de posgrado en la ciudad de Nueva York y terminé estando allí durante unos ocho años. Cuando decidí mudarme a San Francisco, terminé haciendo un viaje por carretera de cuatro meses y conduje por todo el país principalmente a parques nacionales. Y ahí fue donde realmente comencé a amar la vida en la carretera y comencé a pensar seriamente en casas pequeñas o remolques y en 2020. Durante la pandemia, me despidieron, vivía en Portland, Oregon y había estado planeando, soñando, pensando en una vida pequeña durante muchos años y pensé. Oye, el mundo está en llamas y por qué no. Así que puse todos mis ahorros, todo el dinero que tenía en comprar este remolque. Fueron nueve mil dólares. Probablemente puse otros mil antes de irme de Oregon y una vez que llegué a Carolina del Norte, se me ocurrió un plan de diseño y comencé a actualizarlo. No tengo un acebo exacto en este momento porque he realizado algunas actualizaciones desde que me mudé, pero diría que probablemente alrededor de nueve mil terminaron reemplazando todo y eso incluye un nuevo calentador de agua. La mayor parte del presupuesto probablemente se destinó al baño porque allí trabajábamos más. Yo mismo hice gran parte del trabajo. Contraté a alguien para que hiciera la plomería y las actualizaciones eléctricas, todo resultó bastante bueno. Este es mi pequeño baño. Esta fue probablemente la mayor transformación. Mantuve la base del gabinete igual. Este era el diseño existente. Reemplacé el inodoro, el lavabo y la encimera. Este es un baño para vehículos recreativos. No es compostaje ni nada por el estilo pero es un plástico. Es mucho más ligero. Tenían un inodoro de porcelana aquí, así que pesaba mucho. Espera, puse nueva iluminación. Toda esta zona era como un espejo gigante con iluminación. Parecía muy, muy años 80. La ducha tenía una bañera que llegaba un poco por encima de las rodillas, por lo que sacarla fue su propio proceso. Terminamos teniendo que cortar la fibra de vidrio que realmente estaba construida aquí, pero sabía que quería una especie de espacio tipo cuarto húmedo. Elegí la baldosa rosada superior para el suelo. Si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, tendría al tipo que contraté para hacer toda la plomería. Le pediría que hiciera los azulejos. Nunca he colocado nada en mosaico y pensé en hacerlo yo mismo y, ya sabes, quedó bien, pero definitivamente no es perfecto. Eso sería algo que probablemente haría diferente si pudiera retroceder en el tiempo. En cuanto al almacenamiento, tengo artículos de limpieza y material de primeros auxilios debajo del fregadero. Mi cuidado de la piel y mi cepillo de dientes están en este pequeño gabinete y todavía tengo que construir. Me quedé sin ratán pero algún día voy a construir una puerta para este almacén. Y simplemente usé este tipo de contenedores pequeños para organizar por tipo de producto para mantener el acceso fácil y aquí. Así que este es mi espacio en el armario. Este tipo es una mezcla de despensa, herramientas y ferretería. Este es mi armario de abrigos de este lado. Este es mi armario. Solo uso contenedores de los cajones del almacén de contenedores que se abren y luego hago un bungee cuando me muevo para mantenerlos todos en su lugar. Y luego aquí es donde se guardan los colgadores, el almacenamiento, las carteras y mis instrumentos. Entonces soy diseñadora de interiores. Comencé mi propio negocio en 2020. Antes de eso, estaba haciendo diseño de interiores para una empresa de administración de propiedades, trabajando principalmente con alquileres a corto plazo de Airbnb y diseño impulsado por el retorno de la inversión, lo que creo que fue realmente útil al ingresar a este tipo de espacio. Y desde entonces tengo un nicho, me ocupo del diseño de casas pequeñas y puedo ayudar a las personas con sus pequeños proyectos, lo cual es genial. Puede ser realmente un desafío aprovechar al máximo todo el espacio y creo que es muy personal para cada ocupante cómo usarían el espacio. Realmente me apasiona ayudar a la gente a hacer eso. También obtuve mi licencia de bienes raíces el año pasado, así que tengo licencia aquí en Carolina del Norte y trabajo principalmente para bienes raíces aquí en el área de Asheville, pero todavía tomo proyectos de diseño de interiores en todo el país. En este momento tengo algunos en Oregon, Colorado, California y uno nuevo en Vermont, así como algunos aquí a nivel local. Bienvenidos a mi dormitorio. Esta es una cama de tamaño completo para vehículos recreativos. Ya era la distribución del espacio. Corté en gran medida lo mismo y reemplacé los frentes del gabinete. Gran parte del almacenamiento en realidad no está totalmente lleno, pero aquí me gusta coser y algunas chucherías, toallas y sábanas. Construimos este espacio de manera diferente. Llegó muy alto. Creo que fue la construcción original. Quería bajarlo un poco para que no se sintiera tan pesado aquí. Hicimos almacenamiento debajo de estos. Estos se levantan. Si pudiera rediseñar el espacio, probablemente lo haría un poco diferente, donde no tuviera que limpiar todo cada vez que quisiera entrar allí. Pero lo uso en gran medida debajo. Almacenamiento para mantas y demás. El edredón en las cosas de verano a las que no necesito acceder con regularidad. Y luego, aquí debajo está el calentador de agua y se abre para que pueda acceder desde el interior y también hay una caja en el exterior para acceder a él como almacenamiento debajo de la cama. Y solo tengo cajas de zapatos metidas debajo de la cama. Así es como guardo mi calzado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!